Bueno, vamos a informaciones poco felices. Un grave accidente en la comuna de San Bernardo dejó dos víctimas fatales y al menos 25 lesionados... ...que debieron ser trasladados a diferentes centros asistenciales. Esto ocurrió en la avenida General Velázquez a la altura de Avenida Lo Espejo... ...cuando un microbus interurbano del recorrido Buin Paine... ...colisionara contra una barrera de contención de la autopista central. Las causas de este fatal accidente de tránsito se desconocen... Sin embargo, Carabineros explicó preliminarmente que el bus habría colisionado... ...producto de un obstáculo en el camino. Las víctimas fatales, un hombre y una mujer salieron eyectados por el parabrisas de la máquina.